¡Sí, don Pedro! ¡Ya, ya! ¡No molesto! Tengo hoy en la tarde una reunión con el asistente del asesor del ministro y mire la hora que es. ¡Es hasta la tarde, don Pedro! ¡Ya, no duele tan fuerte! ¡Que me duele la cabeza! Tengo mucho que preparar. Tengo... Oiga, muchacho, usted no vive solo en esta casa. ¡Salga! ¡Ay! ¡Doña Tere! ¡Ricky tiene más de media hora de estar metido en el baño y no sale! ¡Háblele, por favor! ¡Ay, ahora no, don Pedro! ¿No ve que estoy leyendo una invitación del Divina Madre? ¿De quién? Del colegio donde yo estudié. Se celebra un aniversario más de mi graduación. ¿Y qué aniversario, doña Tere? Aniversario número... ¡Déjémoslo ahí, linda! ¡Por fin salió, ¿ah? Buenos días, don Pedro. Doña Tere, ¿y esa carta? Una invitación al aniversario de mi graduación. ¿Graduación? ¿Y qué aniversario, doña Tere? ¡Qué impertinencia! Ustedes no saben que es de muy mala educación intentar siquiera averiguar la edad de una dama. ¡Muy feo eso de estar sacando cuentas! ¡Muy feo, Ricky! Lo importante de todo esto es que usted me va a hacer el vestido para esa ocasión. ¿Yo, doña Tere? Sí, claro. Y yo me tengo que buscar un acompañante. Doña Tere, no tiene que buscar a nadie. Aquí está su muy humilde servidor. Acompañante, no agua fiestas. ¡Acompañante, no agua fiestas! ¡Acompañante! ¡Gracias! Pero qué aburrido estar en un colegio donde solo habían mujeres. Ni tanto. Los muchachos nos iban a ver a la salida del colegio. Por eso todas nos casamos. Esta, por ejemplo, es millonaria. Se casó con un árabe. Y desde Arabia la venían a ver. No, lo conoció luego. Esta se casó y luego enviudó. Se parecía a usted. ¿Soy yo? ¡Igualita! ¿Verdad que los años no pasan por mí? No, se le quedan en la cara. No, no, doña Tere. Es una mentirilla. Una mentirilla. Usted es la misma de siempre. Ay, quieren ver mi vestido de grabación. Vean la belleza. Ay, qué bonito. ¿Ya es una reliquia? ¿Ah? Doña Tere, ¿y ya sabe a quién va a llevar de acompañante? Pensé en Edi, pero luego me dije no. Todas van con sus maridos. No me diga que va a tener que ir con don Pedro. Rosalía, venga, por favor. Venga conmigo. ¿A quién te no, Rosalía? Dígame, doña Tere. Don Pedro es un señor muy caballeroso, pero algo tiene. Algo tiene, no. Algo no tiene. Simpatía. Es más agradable un dolor de muela. Además va a ir un ex profesor mío de matemática, que acaba de enviudar. Andi, ¿y ya haciendo números? Claro que sí. Ha ido otras veces y siempre me ha sumado. Lo que pasa es que no puedo ir sola. ¿Con quién voy? Con permiso. Es que si no tomo mi lechita, pues no trabajo. Por favor. Si don Pedro es antipático, Paco es anti... Antihigiénico. ¿Y por qué no un acompañante? Podría ser yo más de una amiga suya. Necesitaría mis servicios. No, no, Rosalía, por favor, no. Ay, todo por ser miente y tan elegante que soy. ¿Y si lleva a Ricky? ¿A Ricky? ¿Lo lleva como su modisto personal? Si hay gente que lleva a las fiestas a periodistas gordas y chismosas que les escriba sobre los chismes sociales, ¿usted puede ir con su diseñador? Me impresionaría a todo el mundo. O como Elizabeth Taylor con Versace. Y ahora la señora Teresa Fernández acompañada de su diseñador, Ricky. Mira, no suena nada mal. Vamos y se lo decimos. Bueno, ya me bañé. ¿Y quiere que la acompañe como su modisto personal cuando no lo soy? Es un favor, Ricky. Acepte. Doña Tere, claramente se ve que lo que usted quiere hacer de mí es usarme. Y yo, yo acepto, cariño. Te engañé, ¿verdad? Por dicha que aceptó. Así puedo ir a la fiesta tranquila y ver al profe. Doña Tere, que dicha que la encuentro. La llamaron por teléfono. Ah, ¿sí? ¿Quién? ¿Quién? Sí, ¿quién? Ay, que fue lo que escribí aquí. Es que me cuesta leer lo que yo escribo. Doña Irina Di Mare. ¿Qué? No, 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 no. Divina. ¿Del Divina Madre? Eso, Doña Divina Madre. Sí, dijo algo de un concurso. Ah, ya me acuerdo, sí. Que la que lleve puesto el traje de gradua... De graduación. Eso, eso, de graduación. Puede ganar un premio. ¿Cómo? Con el vestido de graduación puesto. Ah, ah. Sí, sí, eso fue lo que dijo la señora esa. Doña Tere, es cierto lo que escuché. Que Ricky va a ser su acompañante. Bueno, si Doña Tere va, ¿por qué no creo que entre en ese vestido? ¿Cómo, cómo? ¿En cuál vestido? En ese. Ay, finalmente. Pasa con confianza, Charlie. Carlos. Ay, perdón. Vení, podemos colocarla por aquí. Yo creo que aquí nos va a quedar muy bien. Perfecto. Ay, no, no, mejor aquí no. Mejor, eh, pongámoslo por allá. Es mejor. Sí, porque es que ahí va a obstruir el paso, obviamente. Tal vez aquí sea muchísimo mejor... ¿Así? Sí, sí, ahí está bien, cerquita del teléfono. ¡Ay, no! No, no vamos a poder hablar por teléfono. Tranquilo, cariño, ya te entendí esa mirada. Tengo una idea. Vamos a quitar este sillón para poder ponerla... Ay, no, está muy pes... Charlie, ¿podrías ayudarme? Carlos. Bueno, porfa, ahí, sí. Ay, qué fuerza. Ay, sí, yo creo que por aquí, si la ponemos aquí, nos va a quedar divine. Sí, perfecto. Bueno, ¿y ahora qué hago? Este es el instructivo de cómo armar la máquina. Y aquí está el ejemplo de todos sus ejercicios. Ah, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por todo. ¿Para servirle? Mucho gusto. Mucho gusto. Sí, gracias por todo. ¡Chao, Charlie! ¡Cáralos! ¡Chao! ¡Ricky! Eh, doña Tere, ya trajeron el Tora Trainer. ¿Qué, qué? La máquina para hacer ejercicios. ¡Qué belleza! Ay, ¿verdad? Ricky, ¿estás seguro que tengo que usar esto para hacer los ejercicios? No estaremos exagerando. Para nada, doña Tere. Tiene que alcanzar en ese vestido de graduación en una semana. Esta es la mejor manera. Yo leí que un actor norteamericano casi se muere por usar esta ropa. Por supuesto, doña Tere. El bruto se puso tres encima y después se fue a correr bajo un sol de 50 grados. Se deshidrató. Pero tiene razón, mejor no corramos riesgos. Vaya a la cocina y tráigase agua. Bueno, bueno, ya vengo. Bueno. Doña Tere, esto es una barbaridad. ¿Cómo? Y me tiene muy resentido que haya invitado a Ricky como su acompañante. Ricky, Ricky. Gracias a Ricky estoy así. Hasta me trajo una máquina para hacer ejercicios. ¡Sandeses! ¿Cómo se les ocurre a ustedes que va a rebajar usted toda esa cantidad de kilos en una semana? ¿Quién, hijo? Digo que, bueno, pues se requiere de cierta cantidad apropiada de días para bajar todo ese exceso de peso. ¿Qué? Digo que usted me gusta así como está, de gordita. Gracias por recordarme por qué estoy en esto. ¿Ya, doña Tere? Sí. No, pero con buena cara para el deporte. Vamos. En cualquier momento. Y esto ya va a estar listo. ¡Ay, ya, doña Tere, tranquila! Espera que su instructor personal le dé las instrucciones. Vamos, tiene que poner las manitas como si estuviera muerta. ¡Me urge adelgazar, Ricky! Ponga las manos en posición egipcia. Ah, bueno. ¡Doña Tere! Doña Tere, aquí le traigo un té para bajar la grasa. Venga, tráiga. Esto era lo que tomaba Nerón para mantenerse en forma. Ay, no, 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 doña Tere, ese no. Ese es agua de una gotera que tengo la semana pasada en el cuarto. ¡Uuuh! ¿Qué es esto? Ah, yo le traigo unas pastillas para que adelgace. Después hablamos del precio. Gracias, mire. Voy a traerle algo para que se las tome. ¿Qué es esta cosa? Así que don Pedro no va a ir de acompañante, ¿eh? No, me va a pedir ir con Ricky. Ricky, así que tienen a doña Tere haciendo ejercicio para ir a un baile. Sí, con estas pastillas que le compré va a quedar guapísima. Doña Tere se va a morir. Y si se muere, usted Ricky va a ir a dar a la cárcel por instigador. Paco, necesito que me ayudes con doña Tere para que ya no coma. ¿Querés que me coma toda la comida, doña Tere? ¡No! Solo decile que vos también estás en dieta. ¿Yo a dieta? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¡Nunca! Solo necesito que se lo digas para que ella se dé cuenta que vos, que comes como por cien, sos capaz también de dejar de comer. Ninguna dieta. Mi única oferta es comerme toda la comida, doña Tere. Punto. ¡No, no denme esas pastillas! ¡Nunca! ¿Cómo se le ocurre darle esto a su madre sin haber consultado a un médico? ¿Esto es innombrable? ¿Cómo que innombrable? Aquí dice plan intensivo de adelgazamiento. Ignorante. Doña Tere, ¿y usted por qué se detuvo? Porque estoy cansadísima, Ricky. Deme un respiro. ¡Ah, no! Vamos, doña Tere. A mí me va a dar algo. ¡Nada de eso! ¡Arriba! ¡Hello! Chiquillos, les presento a Mónica. Ella es mi instructora de aeróbicos y viene a colaborar con la causa. Pues tenemos esto. Doña Tere. Teresa Fernández para servirle. Mucho gusto. Encantada, Moniquita. ¿Lista para hacer aeróbicos? ¡Ay, vamos, vamos! Vamos, vamos, doña Tere, usted puede. ¡Arriba! ¡Lista! ¡Ay, ok! ¡Ay, sí! Vamos, bueno. Y uno, y dos, y tres, eso, cierro. No, para el otro lado, doña Tere. Cierro. Muy bien, eso es. Respiro. Tere, eso, ahora, cinco, seis, ahí, eso, aquí, ahí, frente, eso, aprieto, dos, tres, cierro. Muy bien, eso, ahí, ¿necesitas ayuda, Ricky? Respiro. Tere, eso, ahora, dos, duro, duro. Vámonos, paro. Hola, mi nombre es José Francisco Barrantes Soto. Vamos, muchachos, no le hagan caso. Fuerte, arriba, duro. ¡Bajo nos está enredando! Eso, meto el abdomen. ¿Me puede llamar Paco? Vamos, el abdomen adentro, vamos. Él no puede. Hacia arriba, arriba, eso. Ana Cristina, sí, venite para acá, aquí está Ricky. Chao. Una excompañera, doña Tere. Sí, quiere que a Ricky le arregle el vestido. Bueno, doña Tere, si este era su peso original, hasta ahora ha rebajado un cuarto de kilo. No, no, no funciona. No, 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 es que apenas llevamos un día, doña Tere. Tiene que seguir haciendo los ejercicios y esperar a que Ricky le arregle el vestido, ¿ok? Ahora siga. Es, Paquito, esto sirve para los oblicuos. ¿Los qué? Oblicuos, para las llantitas, Paquito. Moni, puedo decirte, Moni, es que Moni quedó muy largo. Claro que sí, no hay problema. Moni, es que yo nunca he hecho aeróbicos. No, si se te nota. ¿Podrías darme unas clases privadas? Por supuesto. Pero gratis porque no te las va a pagar. ¿Por qué no te vas a recoger uno de tus juguetes? ¿Podrías, Moni? Claro, ¿cuándo empezamos? Eh, bueno, ya. Ay, me va a dar algo. Ay, me va a dar algo. Ay, me va a dar algo. Doña Tere, aquí está. Ay, ay, aquí está, ¿qué? No me asustes. Escuche, escuche. No se debe tratar de rebajar de peso sin antes consultar a un especialista. ¿Usted ha hablado con alguno? ¿Con Ricky? Ese, ese. Ese, lo único que quiere es que usted vaya a esa celebración para ir a él. Pero si yo también quiero ir y entrar en ese vestido. Ahora, yo podría no ir con Ricky, ir con usted y que usted fuera mi acompañante. Ah, ¿qué diría? Bueno, pues, yo diría que a veces los libros se equivocan, ¿verdad? ¡Tere, suba para medir el vestido! ¿No me puede traer el vestido aquí abajo? ¡Doña Tere, suba! ¿Hacías ejercicio? Bueno, ya sabe. Tal vez va conmigo. Doña Tere, tuve que desarmar el vestido porque hay que añadirle. Y esta fue la tela más parecida que encontré. ¿Lo desarmaste? Sí, doña Tere, pero no se preocupe, se iba a quedar como nuevo. Hasta tuve que lavarlo porque volvía como aguardado. Ricky, usted sí que es atento. Le tuve que decir a don Pedro que me acompañara para que me dejara en paz, pero el plan sigue igual, solo que tengo un problema. Oh, oh, ¿qué pasó? Ana Cristina, mi compañera, viene para que usted le arregle el vestido y resulta que ella sabe que usted no es mi modisto personal. Don't worry, doña Tere. Una vez que viene Ana Cristina, pues, le contamos el plan para que nos ayude. Eso es todo, pero eso sí, tenemos que bajar ya, entonces. Ajá, ajá. Vamos. Yo pongo la música. Yo, 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 yo. Pero, ¿qué pasa? A ver, ¿dónde está la luna? No, no importa, no importa, empecemos. Aquí estoy, aquí estoy. Ya llegué con permiso. Con permiso. Pero, ¿qué es este modelito? Se le van a rembriar las piernas, don Pedro. Queridos copensionarios, no quisiera sentirme excluido de la actividad, así que considérenme incorporado. Con permiso. Muy bien. ¿Listo ya? Vamos, muchachos, ya. Y uno, con fuerza, dos. Y tres, marcando fuerte coordinación. Vamos. Duro, duro. Eso es. Al frente. ¡Eso! 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 Doña Tere, ¿qué tiene? 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 Doña Tere. ¡Ay, no la toques! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasó, doña Tere? ¡Ay, un galonazo! ¿Puede ser un músculo frío? ¿Tienen alcohol o algo para calentarlo? Sí, en el baño. Ajá. Yo tengo una manteca de zorrillo que es lo último. ¡Ay, no! ¡Ay, no, Rosalía! ¡Eso se dio hondísimo! ¡Guácala! ¿Cómo se apaga esto, Abby? ¡Trietele el botón, don Pedro! Ay, ¿quién será? ¡Ana Cristina, cariño! ¿Qué tal? ¿Pasa adelante? Aquí molestándote, Ricky. ¡Ay, bien! ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa, Teresa? Ana Cristina, me lastimé un músculo haciendo ejercicios. Todo por caber en el bendito vestido de graduación, mujer. ¿En el vestido de qué? ¿Y para qué quieres entrar en él? ¿Cómo que para qué? ¿Para el concurso? ¿Cuál concurso? Como que a la exalumna que mejor le queda el vestido de graduación le dan un premio. No me digas que vos, Denise, para que yo te repare el tuyo. Para que le hagas unos retoques, Ricky. Gana la que lleve el vestido mejor conservado, pero no hay que llevarlo opuesto, Tere. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Ay, el mío está destrozado. Ay, Tere, ¿cómo vas a pretender que todas van a caber en el vestido de graduación? Bueno, algunas podemos, pero no todas. Bueno, OK. Gracias, chao. Es cierto. No van a premiar a la que lleve puesto el vestido de graduación. Es a la que lo lleve mejor conservado. Ricky, ¿usted qué me lo deshizo? Doña Tere, pero yo no tengo culpa. Usted me pidió que se lo arreglara. Yo no digo que usted tenga culpa. Aquí el único culpable es Paco y nada más que Paco. Por cierto, ¿dónde está? Se fue con Eddie a acompañar a Mónica. Qué el muy cobarde. Debería de estar aquí afrontando esta situación y no por allá afrontando otra situación. Ay, don Pedro. Por suerte no lo corté. Así que lo único que tengo que hacer ahora es coserlo de nuevo. ¿Verdad que el mío también me lo vas a arreglar un poquito, Ricky? Por supuesto. Claro, después del mío. Claro. Va a tener tiempo para arreglar los dos, ¿verdad, Ricky? Por supuesto, cariño. Doña Tere, ¿y cómo se siente? Acuérdese que tiene que seguir con sus ejercicios. Ay, no, ¿para qué? Ya no tengo que entrar en nada. Bueno, Tere, me despido. Gracias, linda. Gusto de verte y nos vemos el sábado. Claro. Hasta luego. Chao. Doña Tere, ¿y el profesor de matemática? Ricky, me avisás apenas a este listo, ¿verdad? Por supuesto. Chao. Chao, honey. Ana Cristina, antes de que te vayas, te iba a decir que yo voy a ir a la fiesta con doña Tere. Voy como su modisto persona. Ay, que sí. Ay, ¿verdad que sí? Pero solamente voy para acompañarla. Así que hay que ser discretos. Por supuesto. Chao. Chao. Y por cierto, ¿vos con quién vas a ir? Ay, por cierto. Tere, ¿te acordás de aquel profe de matemáticas guapísimo que teníamos en quinto? Por supuesto. Fíjate que enviudó. Ay, sí, pobrecito, sí. ¿Adivina qué? Ajá. Me invitó a ir a la fiesta con él. ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿No te parece maravilloso? Te odio. ¡Te odio! Primero venís con el cuento de que no hay que ir con el vestido de graduación puesto y ahora me salís con esto. ¿Con qué? No se haga, vieja bruja. Ay, ¿pero qué pasa? Ay, perdón, Rose. No se preocupe, doña Tere. Oye, confía en mis poderes. Ese profesor será suyo o de nadie. Rosalía, no le permito que uses sus poderes quirománticos en esta dama. Cariño, como comprenderás, por una ética habitacional no voy a poder arreglarte tu vestido. En esta casa todos están locos. Sorry. No quiero oír en esta casa jamás la palabra dieta. Nunca. Doña Tere, yo comprendo por lo que está pasando. Doña Tere, tenemos helados al final para el poste. Pero permítame ser su acompañante en esa celebración. Le prometo que pasará una noche inolvidable. Por favor, me estoy muriendo el canto. Por favor, dime la oportunidad. Bueno, voy a hacer como la cumpleañera. Eddie, Eddie. ¿Vos crees que si bajo unos cuantos kilitos, Moni quiera salir conmigo? ¿Qué va, pajito? Le hace falta mucho todavía. Y no son unos cuantos kilitos, son unos cuantos quintales. Primero va a salir conmigo. ¿Qué? No, señor. Pico, 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 pico. Quítame la. Quítame. Quítame. Se va a ser mía. Quítame la tentación. Moni va a ser mía. ¿Qué quita esa tentación? Ría. Ría. Quítame. Quítame la tentación. Va a ser mía. Qué rico que está. ¿Qué Duro de ese hace matrimonio? ¿Qué Duro de ese hace matrimonio? ¿Qué? ¡Gracias!